Las herramientas de edición CRISPR lo que nos permiten es editar cualquier gen de cualquier organismo también de nuestros genes y de hecho las hemos heredado de alguna manera de las bacterias. Las bacterias las usan para defenderse de los virus. Nosotros las podemos usar para cambiar cualquiera de nuestras letras cuando están mal puestas o cuando han cambiado. Un cambio en una letra en uno de nuestros genes, tenemos 20.000 genes, un cambio en una de estas letras es suficiente para que se establezca una enfermedad. Si somos capaces de revertir esa letra a su letra adecuada podemos corregir esa enfermedad. Efectivamente es una edición de textos. Yo frecuentemente lo explico como lo que hacemos habitualmente cuando escribimos con nuestro móvil o con nuestra tableta, un ordenador y nos equivocamos, se nos mete un gazapo, un error ortográfico y no nos damos cuenta, cogemos el ratón, nos ponemos cerca del error, lo borramos y ponemos la letra correcta. Esto lo hacemos en un periquete, chimpum y no nos damos ni cuenta. Pues esta capacidad, esa facilidad de cambiar el ADN de cualquier organismo nos la dan estas herramientas CRISPR. Por eso todos los investigadores en biomedicina andamos revolucionados con esta herramienta. Esa revolución es una realidad en el laboratorio y lo empieza a ser también en herramientas biotecnológicas y no lo es, pero paulatinamente lo será todavía en la clínica. Y esto hay que explicarlo, hay que explicarlo, porque para corregir estas letras el sistema CRISPR lo que tiene que hacer es cortar cerca de la letra que tenemos que corregir y luego ese corte se tiene que reparar y nuestras células lo reparan. Pero toda la precisión y toda la certidumbre que tiene esta herramienta CRISPR no lo tiene la herramienta de reparación y nos genera multitud de variantes que no siempre son las que nosotros queremos. Claro, yo con ratones de laboratorio o con plantas o con otro sistema de experimentación puedo seleccionar lo que me interesa y descartar lo que no me interesa. Pero eso no lo puedo hacer con pacientes, no es ni prudente ni éticamente responsable. Para eso tengo que maximizar el éxito de ese experimento, tengo que tener más certidumbre, cosa que todavía no tengo. Y por eso paulatinamente vamos acercándonos a lo que son aplicaciones biomédicas, que es lo que voy a contar hoy en esta conferencia aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Cuando queremos tratar con estas herramientas un desorden genético, una mutación genética, hay dos maneras de acercarnos a ello. O bien le damos las herramientas CRISPR al paciente, es lo que llamamos in vivo. Esto es un pequeño problema porque cuando todavía no las controlamos bien puede ser bastante arriesgado. O bien lo que hacemos es extraer células del paciente y una vez fuera del paciente en el laboratorio puedo yo editar y cambiar el gen que tenga que cambiar. Entonces selecciono lo que voy a retornar al paciente. Esto es lo que se llama ex vivo. Esto es lo que empiezan a haber ya algunos éxitos, pocos, pero hay que contarlos. Y yo creo que paulatinamente vamos a aumentar nuestro nivel de control de estas herramientas y vamos a ir llegando en la clínica a algún sitio parecido a donde estamos actualmente en la academia. Estamos hablando de años, pero estamos hablando de algo que ha cambiado la manera de acercarnos a estos problemas. Yo quiero recordar que el primer experimento con éxito que se hizo con CRISPR en células humanas fue en enero de 2013, justo hace siete años. Y estamos ahora preguntándonos cuándo va a saltar a la clínica. Muchísimos otros descubrimientos científicos han tardado muchos más años en llegar a la clínica. En apenas siete años todavía son bastantes las cosas que todavía no controlamos. Yo creo que es importante trasladar a la sociedad que es que estas son unas herramientas que pueden dar respuesta con eficacia a estos problemas, pero lo que tenemos que garantizar los investigadores, además de eficacia, es seguridad. Las terapias tienen que ser eficaces y sobre todo tienen que ser seguras. Tenemos que hacer el bien, principio de bioética, pero no tenemos que hacer el mal, también segundo principio de bioética. Bueno, estamos lejos de saber correlacionar todas las mutaciones. De hecho, por ejemplo, yo que trabajo en una de estas condiciones genéticas poco frecuentes, suele ser el caso que de un 30 a un 40% de los pacientes tenemos la presentación clínica de la enfermedad, pero no somos capaces de ver la mutación, a pesar de que somos capaces de incluso leer la totalidad del genoma de ese individuo. Pero todavía no podemos correlacionar cualquiera de los centenares de miles de cambios que tiene ese genoma con el causante de la enfermedad. Eso es relativamente complicado y eso va a seguir siendo complicado y para eso necesitamos una aproximación multidisciplinar. Para eso necesitamos bioinformáticos, biólogos, bioquímicos, estructuralistas. Necesitamos todos ellos que nos permitan ir acercándonos a que primero sepamos diagnosticar. Antes que curar hay que diagnosticar, hay que saber qué es lo que le pasa, cuál es el gen que está afectado y dentro del gen cuál es la mutación. Y una vez sabemos esto, es cuando las herramientas CRISPR pueden tener su papel, porque nos permitirán cambiar esa mutación y revertirla a la secuencia original. Absolutamente. Yo soy genetista, pero para aplicar estas herramientas, para construirlas, para diseñarlas necesito una aproximación bioinformática, pero además necesito de la colaboración con microbiólogos moleculares, porque estas herramientas no nos olvidemos, vienen de bacterias, hay millones de bacterias y cada una de ellas tiene sus características, unas más beneficiosas que otras. Después, el que funcione mejor o peor va a depender de la estructura que tenga, con lo cual necesitamos bioquímicos y por supuesto necesitamos genetistas, no solamente genetistas de animales de experimentación, como podría ser mi caso, sino los genetistas que están a pie de obra en los hospitales, en las unidades de genética, y son los que están detectando todas estas variantes en personas. La suma de todos ellos es lo que nos permite intentar proveer una solución terapéutica. El cáncer es uno de los grandes nichos donde la terapia con las herramientas CRISPR. De hecho, hoy mismo por la tarde va a salir un estudio, un estudio fundamental, en Estados Unidos, en los cuales se utilizan estas herramientas CRISPR en una de las estrategias llamadas a ser más exitosas para tratar cáncer, que es lo que se llama la inmunoterapia. ¿Cómo modular el sistema de defensa para que luche más eficazmente contra las células tumorales? Esto se puede hacer, por ejemplo, inactivando una serie de genes, genes que de alguna manera retienen al sistema inmune. Si los eliminamos, hacemos que las células del sistema inmune luchen más eficazmente contra las células tumorales. Y esto es exactamente lo que podemos hacer con las herramientas CRISPR. Las herramientas CRISPR nos las vamos a comer antes que las vamos a usar para tratar enfermedades. Y esto es así porque las plantas vamos a tener que generar nuevas variedades mejor adaptadas a los cambios climáticos, tanto a la sequedad como a las grandes indudaciones. Y para eso hay variantes genéticas que permiten aprovechar cada una de estas circunstancias, o luchar contra plagas, o animales que tengan un mejor índice de producción, etc. Y todo esto ya es una realidad y paulatinamente lo vamos a tener en el mercado. Claro, lo que quisiéramos es que todos estos beneficios biotecnológicos tarde o temprano lleguen también a la biomedicina. Pero esto, recuerdo y vuelvo a insistir, necesitamos seguridad. No solamente eficacia, sino seguridad para poder trasladar estos beneficios a los pacientes.